Hola amigos de Amor por el Volleyball, aquí estamos de nuevo tratando de compartir con gente maravillosa del Volleyball del mundo y como somos vecinos de un país tan maravilloso como es Brasil, tengo hoy día el honor y el agrado de conversar con una jugadora que también fue muy destacada en la selección brasilera, que fue jugadora olímpica, subamericana, paramericana y está también viviendo hace muchos años en Estados Unidos como profesora de educación física y haciendo un trabajo muy lindo de formación, que también es algo muy atractivo, así que hoy día estamos con Selene Drenwick. Hola Selene, ¿cómo estás? Ay, muy bien, bien, ¿cómo estás? Muy bien, aquí en Chile, con mucho frío, pero muy contento. Oye Selene, quería un poco partir la conversación preguntándote de tus comienzos en el mundo, del Volleyball, ¿dónde comenzaste jugando? ¿Por qué elegiste Volleyball y de tu paso mejor del colegio a la selección? Porque nos cuente un poco tu historia. Ok, so, comencé, I can't speak Portuguese, Tiva, ¿puedo hablar portugués, né? Lento se entiende todo. Sí, comencé cuando, hace 13 años, en Brasilia, The Capital, con dos amigas que me convidaron para ir a un club, para jugar un esporte. Y llegué ahí, yo era muy magra y muy alta, y yo me apaixoneí. Y todo día yo iba al gym para jugar. Y el técnico gustó mucho de mí y quería que que todo día yo viesse para continuar jugando. Y yo me apañoneí completamente. Yo tenía bola debajo del brazo todo día. Yo brincava en la calle todo día. Yo iba al gimnasio todo día, de domingo a domingo. Y cuando mi cachorra no estoraba la bola, que él era Doberman, que a gente jugaba y él pegaba la bola y explodía. Y yo brincava más, porque no tenía muchas bolas. Después, comencé a jugar en la selección de Brasilia, jugando interestates. Estates, ¿no? Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Y yo hice la selección de Brasilia muy joven. Y fue bueno, comencé a explorar, fui convidada para la selección infantil, muy joven. Allí todo comenzó. Nunca imaginé que yo iba a jugar en la selección. No sabía que era eso aún. Y fue así que empezó. Me apañoneí. Amor a la primera vista. Y fue así que yo y a Ana Moser, yo jugué profesional en Brasilia con 16 años, 17 años. Y con 17 años, yo y a Ana Moser fuimos convidados para jugar en São Paulo profesional. Sí. Y a gente estaba juntas en la selección y ellos nos invitaron a ir a jugar en Trans Brasil. Ahí mi carrera profesional y de selección comenzó cuando a gente mudó más para São Paulo. Perfecto. ¿Y cuáles fueron tus recuerdos más importantes a nivel de selección? Los Juegos Olímpicos o algún mundial? ¿Cuáles fueron tus recuerdos más lindos a nivel de selección? Ay, tantas. Ah, cuando… Cuando nos ganamos… Cuando nos… Cuando fue la primera medalha de oro que la selección femenina trouxe para el Brasil, fue la de nuestra selección juvenil, juniors, ¿no? En 1987, en el World Juniors Championship, en Corea. Y nos ganamos el World Championship. Y ese fue muy genial. Fue una medalha… que trabajamos muy, muy difícil para poder ganar esta medalha. Y después de eso, nuestra generación era Fernanda Venturini, Ana Moser, Marcel Fu, Ana Flávia, creo que ella tenía se machucado, era un poco más nueva. Pero fue una generación que empezó a clicar y comenzó a cambiar un poco ese escenario de voleibol. Queremos ser los mejores del mundo. Y fue allí que todo comenzó. Y empezamos a inspirar… A otra generación que llegó un poco cerca de nosotros fue la de la generación de Vina, de Leila, de Ilma… ¿Quién más? A Fofón siempre esteve junto, ¿no? Con la Fernanda, con nosotros… Pero la Fofón no jugó en las selecciones de base. Ella llegó en la selección adulta luego, luego en seguida. Pero fue bueno. Y después, creo que fue… A gente ganó de Perú, ¿no? Aquí en South America, en Brasil, para ganar… el ticket para la Olimpíada, para el stamp, ¿no? El passaporte, a gente dice, ¿no? Ganamos el bid para ir para las Olimpíadas de Barcelona. Barcelona, en 92, exacto. Y creo que fue un juego muy bueno, porque en esa época el Perú era el segundo mejor voleibol del mundo. Era el segundo… Prata, ¿no? En la Olimpíada de Seul. Sí, exacto. Y ellos eran dominantes, ¿no? Con la Cecilia Tait, la Natalia Mala, la Gabi Pérez, la Rosa García… Era un equipo muy bueno. Un equipo técnico que hizo aquellas meninas acreditarse y llegar. Entonces, ganar del Perú también, luego después, fue una cosa muy buena para nosotros. Y comenzando a dominar la América South América, ¿no? La área. Y ahí empezamos a dominar un poco más el internacional. Porque a gente tenía Cuba, Rússia, China, USA con Karen Kramer. Eram unos times que eran muy fuerte y competitivos. Y ellos… Aquello ahí era un voleibol bonito de ver, ¿no? Era bonito de ver a gente jugar aquellos tipos de juegos. Era muy legal. Era una linda generación. Además, se jugaba mucha pasión. Se jugaba mucho. Había mucho en la cancha. Había mucha pasión de todos los equipos. Era una época muy linda el voleibol femenino. Era clássico. Era bonito. Era compaixión. Era… 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 Era diferente. Hoje em dia… Tem… Mas… Eu não acho que é tão clássico ali. Bonito como antes, eu acho. Mas… A adaptação do voleibol por causa dos patrocinadores e por causa da televisão. Se ha retirado un poco de la belleza, puede tener los dobles, puede tener eso, cuando no podíamos pasar con la mano, teníamos que pasar con el brazo, no podíamos... Tienes que tener físicamente habilidades para hacer cosas que hoy en día no existen más, ¿no? Es verdad. Nosotros éramos muy crack. Es cierto, es cierto. Toda la busca por acortar los tiempos por la televisión ha hecho que el vuelo vaya variando. Sigue siendo para mí el deporte más lindo del mundo, pero es distinto antes. Y cuéntame un poco, Celine, tú jugaste en un equipo muy lindo. Jugabas al medio, jugabas por la punta, te tocaba bloquear a jugadoras tremendas, gigantes, rivales. Pero, ¿cómo fue después el paso tuyo a ser profesora de educación física o entrenadora? ¿Cómo fue ese proceso tuyo que te hizo en la cabeza click para decir, mira, quiero seguir en el voleibol, amo el voleibol y me dedico a esto. ¿Cómo fue la transición? Ah, yo nunca pensé que yo iba a ser técnica. No tengo estudos para 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 ser técnica. No tengo el conocimiento que yo viví, de aprender a conocer mis músculos, de aprender como hace los condiciones que yo viví por mucho tiempo. Todo tipo de entrenamiento físico, todo trabajo técnico y las temporadas. En cuanto que es maximizar, no maximizar, off-season, in-season. Entonces, ese es mi conocimiento que quedó aquí dentro de este cerebro. Yo tengo estudos técnicos muy buenos, muy buenos, muy buenos en mi vida. Que me ayudaron mucho a entender bien el concepto de entrenamiento y de enseñamiento técnico. Yo me mudé para los Estados Unidos en 2001. Y yo moro aquí desde ese tiempo. Mi marido, yo vim... Yo parei, yo joguei... El último torneo fue en Italia, en Foppa Pedretti. El nuestro equipo era muy bueno. A gente tenía Mauricio Cacciatore. El equipo del equipo italiano. El Riniere, Mauricio Cacciatore y Elis. Pero también tuvimos a Tibu Quina, Gabriela Pérez. Yo tenía. Era un equipo muy bueno y ganamos el campeonato europeo. Ganamos contra Rusia. La selección de Rusia. Fue un juego muy bueno. Y a gente estaba introduciendo Libero. Yo jugué aquel juego como Libero. Ah, sí. Mira. Muy bien. Porque yo machuqueé a mi cabeza. Batata, como es? ¿Sabes? Como se dice? A cabeza es la parte de la cabeza de la pierna. No sé cómo se dice. Yo machuqueé y no podía pular. Ah, ok. Pero yo podía mover. Sí. Entonces, yo no podía pular porque la pierna no podía pular. Porque la pierna no podía pular. No podía pular. No podía pular. Entonces, yo jugué como Libero. Ah, sí. Y ganamos. Fue muy bueno. Porque... Ahí yo dije, estoy bien. Ganhei todo lo que tenía que ganar. Yo quiero ser madre. Y quiero descansar. Ahí yo vine a mi madre y mudé para los Estados Unidos. Sí. Sí. Y... Yo tengo una hija. Ella está ahora en el colegio. Y... El nombre de ella es Nicole Drevnik. Ah... Y... 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 Yo probablemente soy la única brasileña que tiene un club de voleibol aquí en los Estados Unidos, en Texas, en Dallas. Y yo comencé a enseñar a atletas a jugar voleibol y yo creo que nuestro conocimiento fue bueno. Y mi club fue muy suceso, rápido. Y atraí mucho a atletas. Y ya estamos con 10 años de club, 11 años solo. ¿Perdón? ¿Este es el instinto? Sí, el instinto. Y yo coloquei, mucha gente pregunta por qué instinto, ¿no? Cuando montamos el club, yo y mi marido, él jugó a jugar báquetbol profesional, jugó muchos años en Brasil, en la selección también. Y él ya tenía morado muchos años en los Estados Unidos también. Y a gente preguntó, ¿qué que usted cree que un atleta siempre necesita en aquel último momento? ¿Por qué no? Que hay que pensar, o que hay que pensar, o que hay que pensar, es la cosa feita. Es siempre el instinto. ¿Y no piensa mucho, ¿no? Entonces es por eso que colocamos nuestro club de instinto. Siempre hay que seguir nuestro instinto, ¿no es que cree en este instinto. por eso que colocamos el clube de Instinct 11 años ya y muy sucesivamente tenemos casi 200 niños todo año de 9 a 18 años ganamos 6 medalas nacional y 3 AAU AAU es el American United University que acontece en Orlando, mucha gente vem jogar aquí y yo estoy feliz ahora es managing tengo que cuidar mucho de técnicos extremamente de técnicos, mas respondiendo yo nunca tuve educação física lo que yo sé es que yo ensino los mis técnicos los mis coaches el mi conocimiento y lo que yo conozco con José Roberto Bernadinho y otros coaches que tenemos buena relación oye ¿cómo funciona el sistema allá de de esta escuela o clubes de voleibol para niños? ¿cómo es el sistema? porque uno como te contaba al principio tiene bastante desconocimiento por lo menos yo de cómo es el deporte a nivel escolar de Estados Unidos uno cree que a lo mejor hay mucho deporte escolar pero hay estas academias a nivel nacional de aquí salen los grandes jugadores o después se van al polio de college o universitario ¿cómo funciona un poco allá? y cuál es tu meta como como manager o dueña de tu club? es complicado explicar es complicado explicar voy a intentar porque yo comecei a entender bien cuando unos 7 8 años atrás como es que los Estados Unidos funcionan y hoy yo entiendo porque los Estados Unidos es una potencia tan gigante y en los deportes exacto antes de yo hablar una cosa hay una atleta mi ella se llama Didi Carvalho no sé si ella fue jugar en Chile por la selección The Youth National Team que ella es chilena el país de Chile yo no sé si voy a pedir para ellos y ella fue jugar y ella fue jugar y ella tiene dos nacionalidades ella es americana y ella fue jugar por la selección el pessoal adora ella ella es autista y muy, muy crack yo voy a intentar explicar es muy complicado los Estados Unidos los Estados Unidos es generado en forma de sports business mucha parte del business de los Estados Unidos es esportes es es una NFL NBA NHL estamos intentando montar Professional League aquí pero todo todo es 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 que se se llama clubes clubes tem clubes tem associação de baseball associação de basquetbol associação de voleibol en cada región entonces yo moro en Dallas North Texas y hay otras regiones que NTR es mi región ok entonces todas estas son filiadas con todas no estoy hablando de voleibol no other sports voleibol entonces todo clube es afiliado a esa región y esa región que es representada que los Estados Unidos y la USAV son filiadas con la USAV en cada región en todos los Estados Unidos que es gigantesco en Texas tenemos dos regiones Lone Star que es más para abajo de Texas y Región North Texas que es más para arriba de Texas porque Texas es muy grande en cada región en cada región esa región es como si fuese una mini federation mini federation eso entonces ella tiene procedimientos que tenemos que seguir y a gente cada todo mundo en cada región hacen las cosas correctas, abre y fecha, abre y fecha yo estoy en un club que yo y mi marido tenemos muy sucesivamente segurado este club nuestro muchas cosas que atrapalham nuestro camino pero es parte de cualquier business, aprendemos y move clubes abren para intentar competir a gente está aquí clubes vienen y intentan atacar a gente a gente continúa aquí un ejemplo tenemos en nuestra región 120 clubes solo en nuestra región solo en mi región en Texas dos regiones, Long Star y Tia en nuestra región 130 clubes increíble en cada 130 clubes usted puede tener ages de 10 a 18 a 18 el club acaba cuando las mujeres tienen 18 años el club las mujeres van a ir para el colegio entonces a gente dice 8 a 18 ok yo puedo tener en nuestra categoría de por ejemplo de 15 años porque yo sé que en Brasil es diferente yo tenía mucha dificultad para adaptarme aquí y por edad es 12 13 14 en Brasil es 14 y 13 juntos 15 y 16 es infanto mirim infanto no sé como es el chile el chile es parecido si yo tengo 15 puedo jugar en una liga de 20 no hay esa prohibición en Estados Unidos es muy estricto sí hay 12 13 14 por age grupo entonces en mi club tengo 5 equipos de 15 entonces yo tengo 3 equipos de 16 yo tengo entonces son muchas crianças los clubes que son mejores ranked que son yo ya fui varias veces en el top 8 de la región de de Texas y número 30 25 da nación porque son thousands de clubs es 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 voy explicar como es ese club eso es que gira entonces tenemos nos jugamos qualifiers que es 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 cualifier y se va y y se lleva sus times tenemos cuatro división open que es más difícil y muy competitiva ahí tenemos USA American division y cada division es muy difícil de pacificar se las meninas conseguen, a gente juega, por ejemplo, a gente juega seis matchs, a veces en un día, matchs, game, en un día, y eso en el fin de semana se juega 15 matchs, y luego en el otro weekend se juega más no sé cuántos matchs, de dezembro a de junio, es así, casi todo fin de semana, y competencias de muy alto nivel ahora, Estados Unidos realmente está con grassroots muy, muy fuerte, las meninas son gigantescas, habilidosas y todo esto porque el dinero hace que usted tenga un buen programa, entonces usted tiene que estudiar, usted tiene que hacer sus atletas serem buenas, si no nadie viene a jugar para usted y y en el nacional de USAV, donde van todos los colegas de los colegas, de las universidades de los Estados Unidos, ¡bum!, mira todas las meninas que están ahí, me gustan, me gustan, me gustan, entonces es muy importante ir para la USAV, o EIO, ellos saben que los mejores jugadores de la nación estarán ahí, entonces, el club, para todo el mundo entender, cada país paga en torno de 5 a 9 mil dólares por año, ya, y ellos pagan el aéreo, el hotel, y es un costo de casi 10 mil dólares por crianza por año que los padres investen, pero ellos saben que el investimiento va a ayudar cuando va a jugar al colegio. Exacto, por las becas. Sí, porque ellos saben que si ella va a jugar al colegio, ellos no tienen que pagar al colegio. Exacto. Exacto. Entonces, es una pirámide que va creciendo y ahí se llega aquí, los mejores jugadores conseguen ir para aquí, empieza mucha criança, 8, 9, 10, 11, un montón, y ahí están en la middle school, y en la middle school começan a jugar voleibol, ahí después ellos van para la high school, que son más 4 años, 9, 10, 11, 12, grados, ahí de high school, también, ellas están ndo para el colegio, que también es una estructura muy buena de esportes, y a gente, high school empieza en el fall, ahora, fall es de agosto a novembro. Sí, otoño, sí. Sí, fall, y ahí el club empieza de dezembro a junio. Entonces, ellas quedan casi todo el año jugando voleibol. Es cansativo, es un poco preocupante, pero nosotros intentamos hacer un trabajo bueno para nuestros atletas de descanso, de alongamiento, de físico. No muchos clubes saben lo que están haciendo porque Isol Baldez no tienen conocimiento. Ellos van a YouTube y dicen ¡Ah, ok! Eso es lo que hacemos, vamos enseñar eso! Y luego hacen eso. Sí. 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 A gente habla artificial learning, ¿no? Porque tú nunca has vivido eso, tú ves en YouTube. Yo llamo artificial aprendizaje. Tienes años y años de entrenamiento, de campeonatos, de grandes entrenadores, jugadoras contigo y eso obviamente te da un background mucho más importante. Sí. Sí, pero los americanos quieren ganar. No importa si eres olympico. No muchas personas ni saben quién es la Tara Cross, que jugó cinco olympicos por la USA. Ellos no saben ni quién ella es. Tú también tienes un buen resumen también, un buen conocimiento, pero si tienes un padre que de repente ganó dos USA national championships, los americanos van a jugar con él. Ellos quieren inmediato suceso. Exacto. Ellos atropelan el proceso. Ah, ok. Perfecto, perfecto. ¿Entendió? Sí. Sí, sí. Bueno, eso es parecido quizá en muchas partes, donde el proceso de enseñanza de pequeño, que hay toda una maduración física de los niños. Muchos papás, a lo mejor, equivocadamente, quieren resultados inmediatos y no saben que hay un trabajo, que a lo mejor un niño pequeño no puede hacer mucho trabajo físico porque está en desarrollo. Hay muchas cosas que tomar en cuenta. Así que, no, se entiende. ¿Se entiende? Oye, Celine, bueno, qué grande. Por eso te decía que uno no entiende mucho mirando afuera. Uno ve películas, por ejemplo, de NBA, de los grandes jugadores de fútbol americano, pero uno trata de ver hacia abajo la universidad, el colegio, el colegio, y uno empieza a ver. Yo he visto videos, por ejemplo, de campeonatos que tú cuentas, en gimnasios que son como galpones de aviones, hangares, con 200 canchas, y lleno, lleno, lleno de gente. Uno dice, guau, ok, uno entiende ahí por qué son tan buenos en el vóleo. La selección de mujeres, los hombres, las ligas universitarias, algo muy tremendo. De tus niñas, de tu club, tú sigues en contacto con ellas después, cuando están más grandes, haces un seguimiento después, donde juegan, para un poco ver también que tu formación ha dejado un legado. Ok. So, repito. Repito. Si tus jugadores, tus alumnos de tu club, tú después, cuando salen de tu club, les han seguido la pista, los han seguido en contacto, si por ejemplo, no sé, una niña X después jugó en el colegio, en la universidad, un poco para tener también tu información para tu club. Sí, 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 tenemos muchas. Todas vêm y voltan para casa y treinan conmigo cuando están en off-season. Ok. Yo tengo una sesión de entrenamiento que no es abierta para público, es abierta para público. Es más invitación. Y tengo atletas que son profesionales que entrenan conmigo. Ok, ok. Y ellas vienen para Dallas para entrenar conmigo aquí. Perfecto. Yo tengo, yo voy a poner en mi Instagram una serie de entrenamientos que hago con los profesionales. Perfecto. Para el pessoal poder ver. Ellas son, ellas son profesionales, las mujeres del colegio vienen a entrenar conmigo. Ellas son muy gratis por el entrenamiento que yo y mi staff hicieron para sus hijos. Porque una cosa muy importante en nuestro programa es, yo siempre digo, entrenamiento para la vida. Porque no es solo el voleibol skills. Para ser alguien en tu vida, vas a aprender las cosas que son fuera del voleibol skills. Ser responsable, tener respeto, tener el karate. Hay muchas cosas que nosotros somos. Confianza, trabajo, confianza, confianza. Hay muchas cosas que lo que yo soy hoy y lo que conseguí ser fue por el esporte. Yo era muy chica. Yo nunca me llevaba a nadie. Yo no podía hablar. Y hoy yo soy eso. Es por causa del esporte. Y a gente sabe cuánto esporte se desarrolla, su carácter, su integridad y molde a su vida, ¿no? Entonces, los padres se quedaron muy felices con eso también aquí. Eso es muy importante lo que dices tú, la formación deportiva. Además de los conceptos que dices tú, también está la amistad. La amistad que uno mantiene después de muchos años con gente que estuvo a tu lado, jugando, entrenando, sufriéndose perdidas, celebrando si ganabas. Más todos los otros conceptos y valores que dices tú. La responsabilidad, la puntualidad, el esfuerzo, el trabajo en equipo. Que también, como dices tú, no solamente es volleyball la técnica, también es la parte de valores. Y es fantástico que sea así tu escuela. Celini, mira, un poco para ir terminando, me gustaría hacer una pregunta cortita acerca del volleyball mismo. Si tú, cuando comenzaste a jugar, tenías alguna ídola deportiva, tú querías ser como, no sé, como alguna jugadora, algún entrenador. Porque me pasa a mí, quizás algo muy personal, que cuando uno es niño, uno admira a alguien y dice, yo quiero ser como tal persona. ¿Te pasó a ti cuando jugaste o...? Yo, yo, yo gustaba de ver men's volleyball. Y yo, ah, amaba o Renan del Soto. Sí. Ah, yo, yo quería, como él atacaba, como él pasaba. Y el Kurt, el Kurt Kiraly, aquí en Estados Unidos. Sí. Yo, yo, yo amaba el jeito de él jugar, en todos los aspectos. Yo creo que puedo decir que yo admiraba mucho ellos. Y yo creo que, por un acaso, yo también fui una buena pasadora, yo creo que es porque yo miraba mucho ellos. Y yo desarrollé la habilidad de tener un buen paseo, no sé si tanto observar, pero fue el Renan y el Kurt. Perfecto. Perfecto. Fantástico. Dos gigantes. Los dos entrenadores. Renan con Brasil, Kurt con la mujer en Estados Unidos. También. Muy, muy exitoso. Así que, muy fascinante. Mira, Celine, yo agradezco tu tiempo. Sí. Te doy las gracias desde Chile. Te mando mucho saludo. También que tengas mucha salud en este tiempo difícil. Sí. Y yo estoy muy contento porque, en el fondo, como te contaba al principio, la idea de estas conversaciones es conocer gente maravillosa del volleyball, lo que están haciendo ahora, lo que hicieron antes, y, bueno, seguir formando y comunicándonos como una gran familia que somos. Tal vez el idioma a veces cambia, pero hay un idioma en común, que es el volleyball y todos sus valores. Así que te mando muchos saludos desde Chile. Un gran abrazo. Y, bueno, tenemos un contacto y muchas gracias por tu tiempo. Y, bueno, que estés muy bien. Sí. Gracias. Espero que todo el mundo guste. Y yo agradezco mucho por estar haciendo esto y llevar la experiencia y el conocimiento de todos nosotros de nuestra vida para el voleibol, de la sociedad del voleibol. Gracias. 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 Gracias.